Vamos a hacer estas dos, que son bastante fáciles. Bueno, porque es igual que mi profesor de concurrencia, que dijo el otro día, este ruido es muy fácil, no lo vamos a mirar. Pero me espera todavía. Nada, yo te la antes. Estos son muy fáciles, y tanto es difícil que yo no lo había hecho, ni lo había intentado. Pero este me va a costar. Bueno, para hacer esta ecuación, lo primero que tienes que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este es muy fácil porque es todo. Entonces, el mínimo común múltiplo es 12 por x-1 por x-1. 12 por x-1 por x-1. Y 12 por x-1 por x-1. ¿Estáis bien, no? Como un múltiplo, ¿eh? Pero claro, para que esto sea equivalente a esto, yo le tengo que meter arriba lo que le he metido abajo. El x-1 y el 12. Ahí está. Claro, yo me están gustando también a la vez más. 12 y el x-1. Y el x-1 y el x-1. ¿Estamos de acuerdo, no? Pues ahora, se le ha quitado un trabajo en sí. Como no es una fracción alegrada, no tienes que seguir operando el denominador. Es decir, como aquí aparece este denominador, y aquí también, se puede significar. Se quita los denominadores. ¿Dónde van? Ah, ya se convierte en... Claro, se convierte en la ecuación y ya. Pero esto es como la ecuación normal, es como el denominador, pero... Por la x que aparece. ¿Por la x? ¿Por la x? Ahora, 12 con menos 12 es feo. Aquí queda 12x más 12x, 24x, igual a x para la menos 1. Y ahora hay gente friki, que haría esto. Y yo, pero para qué lo corre a la izquierda, que queda ahí el negativo, está feo. ¿Vale? Yo prefiero pasar 24x para la derecha, y poner x al cuadrado, con 24x, menos 1, igual a 0. Voy a hacer aquí, pero como lo traigo, menos 24. ¿Verdad? Es que lo ha hecho, pobre estímulo. Estamos ya atentos. El más triste, es poco más triste. Pues el mío de psicoquímica, se equivocó, y dijo eso. ¿El Luis? ¿Lo decís? Sí. Que se equivocaba a su lado, y decía, bueno, pero yo lo hice para que... No, pero yo lo hice para que... Todo el mundo tiene un mal día, ¿vale? No te entero, sí, no. Todo el mundo tiene un mal día. Este profesor lo tiene todo el día. El maestro siempre, ese maestro siempre. Bueno, aquí tenemos un problema, que es que no da un número entero. No da un número entero, a lo mejor no me equivocaba, yo voy a mirar, ¿vale? A ver si me equivocaba. Ah, claro que me he equivocado. Que no puede estar 5 aquí. Tanto hablar. Pero ahora, esta la reino yo rápido. Pero vamos a ver, en el examen no va a ser ni que decir, equivocáis. No me da, pues no es que me equivocaba antes. Especialmente. Entonces ahora sí. Ahora sí no va a dar condición. A ver. Que daría... 5x cuadrado. No tengo que pensar. Menos 24x, menos 100. y luego tengo un punto bocal 30.000 veces pero es que me da igual, yo pico para adelante hasta que me salga y me sale que salga más 4 por 5 por 5 y arriba de 3.76 es 26 y ya me da igual a mi me da pena porque hay una solución 50 entre 10 es 5 yo te digo otra menos 15 y la tía con sacción pero yo las quiero las doy 4 y te podría salir una bicuadrada al final no podría pero no es normal se lo ponen por separado no 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 no